Y ya es jueves, mi querido Chicago, cada vez más cerca de ese anhelado fin de semana. ¿Pero qué esperamos hoy? Pues bueno, le cuento que en el pronóstico vamos a tener un día inestable, de hecho vamos a tener nuevamente un día gris cubierto y esa lluvia que nos va a seguir afectando de forma intermitente. Las temperaturas extremas van a estar por sobre lo normal. ¿Cuánto van a variar? Entre 62 y 68 grados, mientras que esas ráfagas de viento podrían alcanzar las 25 millas por hora. Ahora podemos observar cómo ese sistema se está desplazando de forma marginal a nuestra área. Esa fue la lluvia que cayó durante esta madrugada, pero atentos porque toda esta banda todavía se sigue desarrollando desde Arkansas, Missouri, viajando hacia Illinois y nos va a traer entonces estas rondas de lluvia durante el resto de la jornada. Ahí lo podemos apreciar. Si usted va al volante el día de hoy, por favor, mucha precaución al manejar. Recuerde que es un día inestable con esta lluvia intermitente que de hecho va a volver a nuestra área a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz jueves!